Nunca fui como las demás, hay algo único en mí Vivo mi propia realidad y me quiero divertir Mi corazón está conectado viajando por toda la red Todos los días una aventura, hoy una mejor que ayer Vamos juntos a soñar 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 Todos los días una aventura, hoy una mejor que ayer Vamos juntos a soñar Todos los días una aventura, hoy una mejor que ayer